El nivel de orden debemos hacer mucho énfasis en el evitar manejar bajo los efectos del alcohol porque evidentemente esto genera accidentes de tránsito que tienen fatalidades. El tema también de los diferentes sitios turísticos donde van las playas, lagos y que llegan a las áreas a bañarse bajo los efectos del alcohol y esto puede generar afectaciones por inmersión. El COVID en nuestro territorio, que estamos en un momento bastante favorable, ya no se tienen letalidades. En lo que va del año solo se han reportado tres letalidades. Esto nos permite estar como país en una condición bastante favorable ante esta enfermedad. Con relación a la gripe aviar, pues continuamos con cero casos en el territorio. No se tiene ni de influencia aviar en el humano, ni de influencia aviar en el ave. Entonces eso es importante. En la región centroamericana ya hay un par de países que han reportado influencias aviar en aves migratorias o aves silvestres y esto es un punto que podría suceder.